¿Sabías que el cerebro es uno de los órganos más vulnerables al envejecimiento? Constantemente expuesto a factores como el estrés, la contaminación y una alimentación poco saludable, nuestro cerebro puede experimentar un deterioro prematuro si no le damos el cuidado adecuado. ¿Pero existe una forma de protegerlo y mantenerlo joven por más tiempo? La respuesta está en los antioxidantes. Estas poderosas sustancias no solo combaten el envejecimiento físico, sino que también son clave para proteger nuestro cerebro, mejorar la memoria y prevenir enfermedades neurodegenerativas. El envejecimiento cerebral no se trata simplemente de ir perdiendo memoria o de tener algunos despistes más frecuentes. Este proceso tiene un impacto mucho más profundo. A medida que nuestro cerebro envejece, puede perder agilidad mental, creatividad, capacidad de aprendizaje, y aquí es donde entran los radicales libres, pequeñas moléculas que se generan naturalmente en nuestro cuerpo. Estas moléculas son necesarias en pequeñas cantidades, pero en exceso se convierten en algo similar a una tormenta en nuestro jardín. Los radicales libres van atacando nuestras células, oxidándolas, es decir, debilitándolas y desgastándolas con el tiempo. Esta oxidación es un proceso casi invisible que sucede de forma silenciosa, pero que día a día va dejando su marca. Y cuando esta oxidación no se detiene, no se controla, el daño va acumulándose hasta afectar nuestra salud cognitiva. Imagina por un momento a una persona que empiezamos a notar que le cuesta concentrarse en su trabajo, que olvida cosas importantes o que pierde interés en actividades que antes disfrutaba. Esto no solo afecta su rendimiento, sino también su estado de ánimo, su relación con los demás y hasta su autoestima. El envejecimiento cerebral no solo es un tema de ciencia, es un tema de vida. ¿Por qué sucede esto? Bueno, es que nuestro cerebro es especialmente vulnerable porque, al ser un órgano que consume mucha energía, está constantemente produciendo estos radicales libres. Y cuando el estrés, el cansancio y las toxinas del ambiente aumentan, este proceso de oxidación se dispara. Si no tomamos medidas, esto puede llevarnos a una disminución en la agilidad mental, en la memoria, e incluso abrir la puerta a enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o el Parkinson. Entonces surge una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos detener o al menos reducir este proceso? ¿Cómo podemos darle a nuestro cerebro el descanso y la protección que necesita? Aquí es donde entran en juego los antioxidantes. Estas moléculas, presentes en ciertos alimentos, tienen el poder de neutralizar a los radicales libres. Es como si funcionaran como pequeños escudos capaces de proteger nuestras neuronas del ataque de esta oxidación. Los antioxidantes no solo combaten el envejecimiento, sino que ayudan a que nuestro cerebro funcione mejor, a que nuestra memoria se mantenga fuerte y a que, en definitiva, vivamos de una forma más plena y consciente. Ahora bien, ¿dónde encontramos estos antioxidantes? Los alimentos que los contienen son pequeños tesoros que podemos incorporar en nuestra dieta diaria sin mucho esfuerzo. Y lo más maravilloso de todo es que la naturaleza nos los ofrece en una amplia variedad. Frutas, verduras, frutos secos... En breve te explicaré cuáles son esos alimentos y cómo integrarlos en tu rutina, pero antes quiero que tengamos claro que este es un acto de amor hacia nosotros mismos. Cuidar nuestro cerebro es una inversión que va a permitirnos envejecer con salud y con calidad de vida. Cuando hablamos de salud mental y bienestar, no solo nos referimos a reducir el estrés o ser más positivos. Cuidar el cerebro desde el punto de vista físico, con los nutrientes adecuados, es un acto de prevención. Y cada elección cuenta, cada alimento que consumimos tiene el poder de acercarnos a una vida más plena, o por el contrario, de acelerar un desgaste que, con el tiempo, se reflejará en todos los aspectos de nuestra vida. Porque lo que pensamos, sentimos y experimentamos depende, en gran medida, de la salud de nuestro cerebro. Así que, al entender cómo el envejecimiento cerebral afecta nuestra vida diaria y cómo los antioxidantes pueden hacer la diferencia, estamos dando un primer paso para tomar el control de nuestro bienestar. Proteger nuestro cerebro es proteger nuestra esencia, nuestra capacidad de disfrutar, de aprender y de estar presentes para nosotros y para los que amamos. Acompáñame en este camino hacia un cerebro más sano, donde cada decisión que tomemos sume a nuestra salud y bienestar. Ahora que comprendemos el impacto que tiene el envejecimiento en nuestro cerebro y cómo los radicales libres aceleran ese proceso, vamos a hablar de esos aliados invisibles que nos ofrece la naturaleza, los antioxidantes. Estos pequeños compuestos son auténticos protectores de nuestras células, capaces de neutralizar a los radicales libres antes de que causen daños significativos en nuestras neuronas. Podríamos decir que los antioxidantes actúan como guardianes, permitiendo que nuestro cerebro funcione con mayor claridad, retenga la memoria y se mantenga ágil, incluso a medida que pasan los años. Para entenderlo mejor, piensa en los antioxidantes como una especie de ejército silencioso. Estos compuestos, presentes en ciertos alimentos, trabajan sin que nos demos cuenta, limpiando y protegiendo nuestras células de la oxidación. Y lo maravilloso es que no necesitamos recurrir a productos costosos o tratamientos especiales. Tenemos una amplia variedad de antioxidantes disponibles, en frutas, verduras, especias y otros alimentos que fácilmente podemos incluir en nuestra dieta. Uno de los grupos más potentes de alimentos antioxidantes son los frutos rojos, los arándanos, las fresas, las moras y las frambuesas. Estas pequeñas frutas no solo tienen un sabor delicioso, sino que están cargadas de flavonoides que no solo ayudan a preservar la memoria, sino que además protegen las células cerebrales del daño oxidativo. Incorporarlos en nuestro desayuno, en un batido o como un snack, es una manera simple de empezar a cuidar nuestra salud cerebral cada día. Otros aliados que no pueden faltar en nuestra alimentación son las nueces y las almendras. Estos frutos secos son ricos en vitamina E, un potente antioxidante que ha demostrado reducir el riesgo de deterioro cognitivo al proteger las membranas de nuestras neuronas. Consumir un puñado de estos frutos secos a diario es una inversión en nuestra memoria y en nuestra capacidad de concentración. También tenemos el té verde, una bebida que lleva siglos, considerándose una fuente de salud y bienestar. El té verde contiene un antioxidante especial, la epigalocatequina galato o EGCG, que no solo combate la oxidación, sino que también reduce la inflamación en el cerebro. Tomar una taza de té verde en la mañana o a media tarde es un hábito que a largo plazo puede ayudarnos a mantener el cerebro más despejado y a mejorar nuestra concentración. Entre las especias, la cúrcuma merece una mención especial. Este colorido polvo dorado contiene curcumina, un antioxidante con propiedades antiinflamatorias que ha demostrado tener un efecto protector sobre el cerebro. La curcumina es especialmente potente porque puede cruzar la barrera hematoencefálica, algo que pocos compuestos logran, y esto permite que llegue directamente al cerebro. Incorporar la cúrcuma en nuestras comidas, como en sopas o guisos, es una forma sencilla de añadir un toque de salud a nuestra rutina diaria. Y si eres amante del chocolate, estás de suerte, porque el chocolate oscuro, en particular el que tiene un alto porcentaje de cacao, 70% o más, también es una fuente importante de antioxidantes. Los flavonoides presentes en el cacao han demostrado mejorar la memoria y reducir el estrés. Así que, una pequeña porción de chocolate oscuro no solo puede ser un placer para el paladar, sino también un gesto de cuidado hacia nuestro cerebro. Las verduras de hoja verde, como las espinacas, el brócoli o la col rizada, también juegan un papel crucial en la salud cerebral. Son ricas en vitamina C y betacaroteno, antioxidantes, que combaten el daño oxidativo. Además, contienen ácido fólico, un nutriente esencial para mantener la salud cognitiva. Añadir una porción de estas verduras en nuestra dieta, en ensaladas o guarniciones, es una forma práctica de cuidar nuestro cerebro día a día. Incluir estos alimentos en nuestra dieta es mucho más fácil de lo que parece. Son cambios pequeños, pero significativos. Agregar frutos rojos al desayuno, tener siempre a mano un puñado de nueces, disfrutar de una taza de té verde o simplemente alinear nuestras comidas con un toque de cúrcuma. Estos hábitos no solo son deliciosos, sino que nos acercan a un estado de bienestar y a una salud cerebral que se reflejará en todas nuestras actividades. Porque, al final, cuidar el cerebro es una forma de cuidarnos en todos los aspectos. Es proteger nuestra memoria, nuestra capacidad de pensar, de disfrutar y de vivir plenamente cada momento. Al consumir estos alimentos ricos en antioxidantes, estamos haciendo una elección consciente de invertir en nuestra calidad de vida, de proteger nuestra mente y de asegurarnos de que con los años podamos seguir disfrutando de todo lo que amamos, con la mejor versión de nosotros mismos. Porque, como decimos, la salud empieza en las decisiones diarias y sencillas que tomamos por nuestro bienestar. La salud de nuestro cerebro va mucho más allá de lo que pensamos. No solo se trata de mantener una buena memoria o de prevenir enfermedades, sino también de cuidar nuestro bienestar emocional. Esto es algo que a veces pasamos por alto, pero es fundamental entenderlo. Un cerebro saludable es también un cerebro que puede manejar mejor las emociones, que se siente más resistente frente al estrés y que nos ayuda a experimentar la vida de una manera más equilibrada. Para comprender esta relación entre la salud cerebral y las emociones, es importante hablar de algo llamado estrés oxidativo. Cuando experimentamos mucho estrés en nuestra vida diaria, ya sea por el trabajo, problemas personales o simplemente por las exigencias del día a día, nuestro cerebro produce más radicales libres de lo normal. Esto es como si estuviéramos generando pequeñas chispas de desgaste dentro de nuestras células cerebrales. Si no tomamos medidas para contrarrestar este estrés oxidativo, estas chispas se van acumulando y pueden causar daño en las neuronas, acelerando el proceso de envejecimiento cerebral y con el tiempo afectando nuestra salud emocional. ¿Por qué sucede esto? Porque el estrés oxidativo no solo afecta a nivel físico, sino que también debilita nuestra capacidad de manejar las emociones. Cuando el cerebro sufre este desgaste, se vuelve más vulnerable a problemas emocionales como la ansiedad, el insomnio e incluso la depresión. Imagina que cada día nuestro cerebro tiene que trabajar un poco más, sin descanso ni la protección adecuada. Este desgaste va afectando nuestra capacidad para mantenernos calmados, enfocados y emocionalmente estables. Aquí es donde los antioxidantes vuelven a jugar un papel fundamental. Al consumir alimentos ricos en antioxidantes, estamos reduciendo el estrés oxidativo y protegiendo nuestras neuronas del desgaste. Esto se traduce en un cerebro que no solo se mantiene más joven, sino también más fuerte frente a los retos emocionales. Un cerebro con menos estrés oxidativo es un cerebro que puede gestionar mejor las situaciones difíciles, que tiene más resiliencia y que experimenta una mayor sensación de bienestar. Pensemos en ello como en un círculo virtuoso. Cuando cuidamos el cerebro, nuestro bienestar emocional mejora y cuando nos sentimos emocionalmente estables, es más fácil cuidar nuestro cerebro y mantener hábitos saludables. Por ejemplo, una dieta rica en antioxidantes, junto con buenos hábitos de sueño y ejercicio regular, nos permite estar más tranquilos y menos propensos al estrés. Esto es porque nuestro cerebro, protegido de los daños oxidativos, puede responder mejor a las situaciones difíciles, manteniendo una visión más clara y estable. Además, un cerebro libre de estrés oxidativo tiene una mayor capacidad para liberar serotonina y dopamina, neurotransmisores clave en nuestra sensación de felicidad y bienestar. Así que, al consumir alimentos antioxidantes, no solo estamos protegiendo nuestra salud física, sino que estamos favoreciendo también un equilibrio emocional más estable y duradero. Pero esta protección va más allá de la salud física. Estamos hablando de algo más profundo, de nuestra capacidad para gestionar el estrés, para mantenernos emocionalmente estables y, en definitiva, para experimentar la vida con equilibrio y paz interior. Porque cuidar el cerebro no es solo una cuestión de memoria o de prevenir enfermedades a largo plazo, es una inversión en nuestra calidad de vida hoy. Cada alimento rico en antioxidantes, cada pequeño hábito que sumemos a nuestra rutina diaria, nos ayuda a construir un cerebro más resiliente, uno que sea capaz de acompañarnos de la mejor manera posible en cada etapa de nuestra vida. Y no hace falta hacer grandes cambios o buscar soluciones milagrosas. A veces, en la sencillez de la naturaleza, en un puñado de frutos rojos, en una taza de té verde o en un pequeño cuadrado de chocolate oscuro, encontramos la medicina que nuestro cerebro necesita para fortalecerse. Porque no hay que olvidar que la salud es la suma de nuestras decisiones diarias y cada elección cuenta. Así que, la próxima vez que prepares una comida o elijas un snack, piensa en ello como un acto de amor hacia ti mismo. Al nutrir nuestro cerebro, estamos protegiendo no solo nuestras neuronas, sino también nuestra esencia, nuestra capacidad para sentir, para conectar y para vivir con intensidad. Recordemos siempre, el verdadero bienestar comienza en la mente, en ese órgano maravilloso que nos permite experimentar el mundo. Gracias.